Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, de la libertad financiera, de la libertad en general y daremos la vuelta al mercado. Esa libertad, la ausencia de libertad, es interesante pues el saber qué es el tema de la ausencia de libertad, cuando las poblaciones humanidad que ha habido muchas que han tenido durante un largo tiempo la ausencia de libertad, lo único que les ha traído es pobreza, les ha traído mala calidad de vida, les ha traído enfermedades y el destino ha sido totalmente muy precario también porque la educación era prácticamente nula. El no poder leer o estudiar pues te marca un destino realmente malo. Y Víctor Hugo comentaba el tema del destino, ya que hablamos del destino, el destino no tiene prisa pero siempre llega. Y evidentemente nosotros nos hemos marcado un destino, vamos juntos en este barco, vamos a un destino final, ese ciclo alcista para llegar a vender. Y ese destino pues va a ser complicado porque aunque subamos habrá momentos que habrá que tomar decisiones y es difícil intentar controlar las pasiones de cada uno, que ya lo decía Aristóteles, lo más difícil es controlar las pasiones del hombre. Y bueno, lo que hay que intentar, como decía Aristóteles, controlar nuestros pensamientos. Esos pensamientos tienen que ser positivos, tienen que ser buenos, porque al final esos pensamientos condicionan nuestras acciones, condicionar las acciones que vamos a tomar. Y esas acciones realmente pues determinan nuestro comportamiento, ¿no? El comportamiento de cómo vamos a actuar delante de esas situaciones, ¿no? También ese comportamiento repetido con método nos puede crear unos hábitos buenos y saludables en un momento dado, dependiendo de cómo lo llevemos, ¿no? Al final esos hábitos, como decía el profesor Segarra, estructuran el carácter y el carácter evidentemente marca el destino, como decía Aristóteles. Y nosotros vamos a intentar, yo desde aquí voy a aportar mi granito de arena, ¿eh? Y voy a intentar que ese destino en el cual los que hayáis decidido acompañarme sea lo más positivo posible. Vamos a intentar ver lo que sucede, disfrutemos el día a día, aunque hoy se caiga, ¿eh? Aunque hoy se caiga el mercado, se caiga Bitcoin, disfrutemos el día a día. Sabemos que es un bache en el camino. Ya dijimos ayer que era lo más probable que veniésemos a testear esos 70.000 dólares. Hace días que lo dije también, ¿eh? Yo esperaba que testé, que hiciésemos el Oltan High, evidentemente, también, ¿eh? Aunque fuese por poquito. Hemos quedado a 100 dólares. Y bueno, el activo, pues todavía le quedan velas de 4 horas para seguir profundizando. ¿Algo más? ¿Nos caeremos de los 70.000? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Veremos lo que sucede. Veremos el gráfico de profundidad. Nos podemos caer de 70.000, es evidente. Es evidente que nos podemos caer de 70.000. Si vemos los soportes en diario, están en 66.283. Eso es lo que nos marca aquí. Hasta ahí podríamos caernos y estaríamos positivos. No habría ningún problema. Y en 4 horas el soporte está ahí, prácticamente, en los 70.000 dólares. Ahora lo vemos. Bien, ante todo, quiero dar las gracias a todos los que me dejáis dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y también agradecer los mensajes de apoyo que voy recibiendo con el día a día. Esperemos que todos me deis algo de tiempo para poder demostrar lo que podemos llegar a ser. Desde el 2022 hay muchos que me seguís y hemos ido demostrando con el día a día, paulatinamente, lo que hemos podido expresarnos con el día a día diciendo si interesa o no invertir según qué activos. En el momento siempre yo he intentado pues daros el mejor consejo desde aquí y siempre estoy diciendo lo mismo. El 80% de la cartera debe estar en Bitcoin porque al final, como estamos comprobando en nuestras carnes, el resto de los activos está realmente sufriendo de verdad por que realmente tiene un canuto muy estrecho de entrada del dinero y no terminan de ganar la altura que ha ganado Bitcoin, dando excepciones. Está por ahí Tron, TRX, que también está en North High y otras que ahora mismo no recuerdo. Bien, vamos a ver. En cuatro horas, bueno, en diario ya sabemos que podemos seguir perdiendo algo de altura, aunque tengamos patrón alcista, ¿cierto? Vamos a ver en cuatro horas lo que nos dura esa fiesta. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a entrar en un escenario que el que quiera añadir algún Satoshi será el punto. Ya os dije que en la parte alta no era el punto. ¿Veis ahí? El soporte lo teníamos ahí en 70.000 en cuatro horas. Ciertamente podemos caernos hasta los 69.000 bajos, sí, es el máximo que teníamos ahí en ese escenario. Perfectamente. Y no habríamos roto nada. Y veremos a partir de ahí si se para. A partir de aquí ya veremos si se para o no. Todavía nos quedan horas de caída. Nos quedan horas de caída. Hemos caído hasta ahí. Vamos a ver si la caída va a ser hasta los 69.000 bajos. Lo veremos con el día a día. No es punto de hacer absolutamente nada. Simplemente el que quiera añadir algún Satoshi a la cartera, a partir de aquí nos va a dar esa posibilidad. Patrón bajista en cuatro horas. De momento podemos estar 24 horas más, 24 horas más. A ver qué sucede. El ADX pierde fuerza. No parece que vayamos a caernos mucho más allá, pero el ADX pierde fuerza. Concord nos marca que tenemos patrón bajista. Compras y ventas lo mismo. Las manos fuertes están vendiendo. Están haciendo caer esa caída. Muy probablemente tengan ahí hasta el final del día. Tengan esa fuerza para que el activo no se vaya mucho más allá de esos 70.000. Veremos lo que pasa. Estamos en 70.066. Y veremos lo que pasa. Me imagino que vamos a perforar esos 70.000. Evidentemente, nos quedan 24 horas y muy probablemente perforamos esos 70.000 porque no hemos hecho ningún mechazo. No hemos hecho un mechazo y hemos recuperado. No lo hemos hecho. Puede venir. Y bueno, estamos en esa situación. Que puede venir y supongo que vendrá. Vendrá. Por eso digo los 69.000 bajos. Bajos parece ser muy probable que los testeemos. Muy probable. Venga, vamos a... Hemos visto esto. Vamos a ver el gráfico de profundidad. Gráfico de profundidad. Las posiciones son insignificantes. Hoy llevamos negociadas... Vamos a ponerlo en diario. Hoy llevamos negociado... Nada. 15.857 Bitcoin. Nos caemos sin nada. Sin nada. Prácticamente no tenemos ahí mucha fuerza de venta. Venga, posiciones. En 70.000 hay 140. Se ha incrementado esa posición. Se sigue incrementando. 143 en este momento. 144. Se sigue incrementando. Vamos a ver si esa posición, pues, al final se consolida. Más abajo. 69.000. Hay 139. En 69.050 hay 150. Esas son las posiciones más llamativas. Es decir, la nada. La nada. La nada. Y sigue la nada. Sigue la nada. Si vendiesen con ganas, podríamos caernos. Pero sigue la nada. No pienso yo que vayamos a ir mucho más allá. Y por la parte de arriba tenemos 408 a la venta en 75.000. En 74.000 hay 249.000. En 74.000 hay 249.000. En 73.000 hay 339.000. Ahí hay posición. Ya hemos roto ahora los 70.000. Los 69.900. Eso era lo probable. No teníamos mechazo. Y vamos a seguir profundizando por lo que parece ser. Bien. Tranquilidad. No pasa nada. Tenemos un destino marcado. Vamos a disfrutarlo. No tiene prisa. Pero va a llegar. Así que tranquilidad. No pasa nada. No hay que tomar decisiones de salir. Porque en cualquier momento se recupera. Y prosigue el escenario alcista a toda máquina haciendo el tan highs. Que es lo que muy probablemente nos va a plantear a partir de la semana que viene. Así que tranquilidad y nada más. Disfrutemos de lo que hay. Vamos a ver las noticias que tengo ahí. Bien. Un analista cree que el plan de MicroStrategy para comprar 42.000 millones de dólares en Bitcoin es positivo para los accionistas. Bueno. Evidentemente. Si Bitcoin sube, los accionistas al final terminarán ganando. Y todos los que tengan Bitcoin. Porque si al final entra el dinero en Bitcoin, ¿qué es lo que está haciendo? Entrando en dinero en Bitcoin. Nos terminará llevando más arriba. Esa noticia también la trae al CoinBooth. Y tenemos ahí otra que es el nuevo estímulo fiscal de China. O chino. Podría catapuntar el precio de Bitcoin. Bueno. Lo iremos viendo. Si realmente se ponen a imprimir billetes. Iremos viendo si al final los chinos de una manera o de otra con VPNs. De una manera indirecta. Compran Bitcoin. Y termina pues ahí el yuan empujando el precio del chino a ganar altura. Y así también nos ayuda. Y nada. Vamos a terminar el mes. Estamos positivos. Vamos a seguir a octubre positivo. Y muy probablemente terminemos el año con dos meses más en verde. Vamos a refrescar ahí. A ver qué nos marca. 10,62. Hemos perdido algo. Pero vamos a terminar positivos. Quedan horas para terminar el 31 de octubre en el cual estamos imbuidos. Venga, le damos una vuelta al mercado. Vamos a intentar hacer un vídeo algo más corto. Vamos a ponerlo en diario. Vamos a ver hoy Ethereum. Vamos a ver hoy Ethereum que lo pasaba mal. Ethereum tiene un 13,16% del mercado. Bitcoin ya está en la dominancia del mercado superior al 60%, 60,18. Es decir, que todo lo demás cae mucho más que Bitcoin. Y Ethereum lo tenemos ahí. Vamos a ver si me deja. 2,510. A partir de aquí es punto de entrada en Ethereum. Está en zona de acumulación. Punto de entrada 2,510. Eso es lo que hay. Sí. Y tenemos a Monero en 156. Hay que dejar que se desarrolle algo más. Esa caída. Sí, es lo que yo veo. Hoy Ada. Bueno, tenemos a Aave 141. Un impulso bajista importante. No es punto de venta. Nos va a plantear punto de compra. También una caída importante en Ada, 34. Se cae prácticamente en 4%. No es punto de venta en nada. En nada. Para mí son puntos de entrada. No pienso que nos vayamos a caer muchísimo más allá. Que bueno, en el último ciclo alcista, sí que empujó fuerte para abajo. Y luego tomó altura a toda máquina. Que es muy probable que también nos metan ese engaño. Muy probable. Por cierto, me habéis pedido algo. Ahí no he tomado nota de ello. Vamos a ver si lo puedo ver. Y lo vemos. Lo vemos. Que lo dejé pendiente. Vuelve a recuperar los 70.000. Parece ser. No, no, no. Sigue profundizando. 69.747. Vamos a ver. Lo que me habéis pedido en. A ver si lo veo. Así. PAL, IOTech y Dogecoin. Vamos a ver ahí. PAL. USDT. Bueno, esto parece solo que está. Sí, que no. Está en. También está en MEDS. Vamos a verlo en MEDS. En MEDS. Hay poca cotización para poder decir. Parece que tenemos patrón alcista. Ciertamente nos está planteando ahí punto de entrada. En 21 céntimos. Sí. Incluso por debajo. Vamos a verlo en. Polonets. Bueno, Polonets tiene más cotización. Sí. Bueno, ahí en Polonet nos marca definidamente una caída importante. Y prácticamente estamos en el suelo absoluto. Si lo vemos bien. Estamos casi en el suelo absoluto. Sí. En el suelo absoluto ha tenido un máximo. Esto ha sido en abril de este año. Prácticamente en 94 céntimos. Estamos en un escenario de acumulación como la gran mayoría. Yo no compraría ya esto. Yo esperaría. Bueno, compraría otras cosas evidentemente. Pero esto está en ese escenario de acumulación. Muy probablemente nos lleve hasta enero. Muy probablemente ahí veremos luego lo que sube. Nos hará perderle un poco más el tiempo que los demás. Abats. Abats está en ese escenario. Pero Abats ya tiene pinta con ganas de salir evidentemente de ese escenario. Vamos a ver IOTech. IOTech. USDT. IOTech. No pinta mal IOTech. Ciertamente es una cripto muy pequeñita. Bueno, me ha quitado un token ahí. Está saliendo de esa tendencia bajista. Está en la parte alta de la nube de Kumo. Ese da X sigue perdiendo fuerza. Es una lástima. No tiene fuerza. Y estamos en direccionalidad alcista. O sea, viene a perder algo de altura. Para mí presenta punto de entrada. Puede caerse de ahí. Sí. Pero el riesgo sigue estando. El riesgo está en todo. Estamos en un mercado de máximo riesgo. El que no quiera riesgo. Que no invierte en criptos. Dogecoin. Vamos a ver. Bueno, Dogecoin o Doge. Sí, Doge. No sé qué es Doge. Doge debe ser nada. Ni tan siquiera un chicharro. Esto debe ser porquería pura. ¿No? Doge. 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 No, no es Doge. Es Dogecoin. Doge no es. Es Dogecoin. O Dogekiller. Nada. Porquería pura. Nada. Esto es para perder el dinero. ¿Veis? Ahí está en el suelo absoluto. El que se crea que esto con esto se va a hacer millonario está equivocado. ¿Qué tengo ahí? Una regla. No, la regla no la quiero. Bueno, sí, voy a poner esto. Esto es el suelo absoluto, sí. Si pierde esto, que lo perderá, lo perderá, se puede ir al infierno. Esto es así. Está en el suelo absoluto. No haría absolutamente nada, ¿eh? Aquí. No inviertería ni un solo dólar. Bueno, Escalope está sufriendo mucho. El otro día se cayó bastante fuerte. El tema del aumento del subprime. Sí, que lo está lastrando, ¿eh? Lo está lastrando porque me imagino que algún directivo también ha aprovechado y ha vendido. Conjuntamente con la ampliación que han hecho. Han sacado las monedas a la venta y el precio pues se ha desplomado con fuerza. Pero vuelve a estar en el suelo. Está ahí. O bueno, hoy sube un 4%. Pero está en el suelo absoluto. En el suelo, pero absoluto, ¿eh? Veremos a ver si al final terminamos ganando altura. Está como polígono. Sí. Estamos en el límite. Nos ha llevado al límite. Nos quieren afeitar en seco. Vamos a ver si es capaz de recuperar o no. Ciertamente ahí nos han metido un buen engaño con el tema de esas velas verdes de subida. Pero esto es lo que sucede con esos tokens. Sí. Sí, sí. Y está haciendo cosas bien. Lo mismo que a chevar. Está haciendo cosas bien. Está haciendo cosas bien. Pero al final el activo está sufriendo muchísimo. Vamos a ver a chevar. Sí. A chevar. Aquí lo tengo. Es que lo tenemos ahí en el suelo absoluto también. La parte baja, suelo absoluto. Está haciendo las cosas bien. Sí, bueno, un poco, yo diría algo por encima de ese suelo. Pero realmente lo que tenemos ahí lo ha testeado. Y pinta que podemos seguir perdiendo algo de altura. O sea, sí. Chevar, Scalop, Iotex, todos estos subirán, evidentemente. Aunque los tengamos en el suelo. No es un meme. Pero sí que es un chicharro. Ahí tenemos ICP. ICP está algo mejor. No está en el suelo absoluto. Está en esa zona de acumulación. Está algo mejor. Y bueno, todo depende del rey o el director de orquesta, que es Bitcoin. En el momento que Bitcoin abra esa puerta, que yo creo que la abriremos a partir del 6 de noviembre. Entraremos en un escenario realmente muy bonito. Muy bonito. Eso es lo que yo pienso que haremos. Y ahí lo tenemos en 70.020 dólares. En este momento. Ha vuelto a recuperar. Vamos a ver si recupera. Vamos a ponerlo en 4 horas. Vamos a ver si escapar. Bueno, estamos haciendo un doji. De momento a esa vela le quedan 2 horas, 59 minutos. 3 horas le queda mucho. Esa vela puede terminar de cualquier manera. Vamos a esperar cómo termina esa vela. Veremos la próxima realmente. Y a partir de ahí, si ya hemos hecho tope o no. O hemos testeado el suelo o no. Vamos a ver. FTM no termina de subir. Estamos alcistas. Estamos con tendencia alcista. Pero la de X no se está dando la vuelta. Lo mismo que A, B. Tienes la misma figura. Exactamente igual. Filecoin está en zona de acumulación. Terium Classic también en zona de acumulación. Todo está igual. Todo está. Es que todo está igual. Hay excepciones. ¿Qué es lo que he dicho? Vamos a ver las excepciones. Cephyr está ahí 2,41. Cayendo algo más. Vamos a ver el logarítmico. ¿Veis ahí? Ya dije yo que había que esperar a que se desarrollase compras y ventas. Y sigue perdiendo altura. Pues sí, todavía podemos llegar al dólar con 80. Sería lamentable que llegamos al dólar con 80, pero sí. Sí, sí. Sería lamentable para mí que el patrón bajista nos lleve al dólar 80. Esperemos que aguante en ese escenario de ahí. No perdamos más altura, pero que termine ese patrón bajista en los próximos días. Y que nos plantee punto de entrada en esa parte de ahí, en donde está ahora. No en un 80. TRX. TRX también me gusta. Está muy bien TRX. Hoy está perdiendo algo de altura. Hemos hecho 17,05. Para mí hemos hecho el máximo del año. Vamos a verlo. Sí, hemos hecho el máximo del año. Estamos a nada de hacer el Altan High. Fijaros, de TRX viene de los 4 céntimos. Está en 17 céntimos prácticamente, 16,81. El Altan High lo hizo en el 2021. Vamos a verlo. En todo su contexto y esplendor. Vamos a verlo en KuCoin. No lo tenemos en KuCoin. Vamos a verlo en... Ah, sí, en KuCoin. En KuCoin lo tenemos en su esplendor. Ahí lo tenemos. El máximo lo tuvimos en 18 céntimos. Está ahí el Altan High. Estamos ahí. Lo mismo que Bitcoin. Está igual. Igual. Los dos que realmente tienen fuerza para el Altan High. Sin cambio, Ethereum no. No. No, no, no. TRX tiene que estar en los 7 magníficos indiscutiblemente. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí que tenemos... A 0. Vamos a ver. 0, 0, 0. 0X. Cefer. Esto es caída libre. 0X. Está en ese escenario todavía de acumulación. El ADX está dando la vuelta. Lo visitaremos a 0XX de vez en cuando. A ver qué hace. A ver. 0. Ahí tenemos a 0. 0Lent. No hay que hacer nada en 0Lent. Cefir. Ya lo hemos dicho. Vamos a verlo en diario porque si no va a ser tremendo. Cefir ya lo hemos dicho. Zec está... Ha ganado altura. Ha ganado altura. Y vamos a esperar que se caiga el que sigue ganando altura. Increíble. Esta no. XTZ está en zona de acumulación. Muy bien. XTAC. Intenta salir de ahí, pero... Está muy manipulado. Bueno, el XRP... Al final voy a seguir teniendo razón. No hay que hacer nada. Llevo tres años diciendo lo mismo. Con piratas y trileros. No hay que ir a ninguna parte. Y esto es lo que son. Esto es de XRP. Para mí. Para mi opinión. XLM es de las serias. Es una lástima que no... No termine ganando altura. Es de las que trabaja seriamente. Y puede dar la sorpresa en último minuto. Puede estar... Al final firmando con el tema de BRICS. De los BRICS. El BRICS o la moneda que quieren hacer China, Rusia, Brasil, la India, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Muy probablemente sea XLM el que les haga el proyecto, el que les haga la moneda. Y veremos qué moneda que cripto emplearán para que ellos puedan recibir pagos. Bueno, isofacto prácticamente una vez que se haya hecho la transacción. Lo veremos. Si es XLM esto va a subir. Es decir, XRP no me lo creo. Es que no me lo creo. Siempre nos están vendiendo una fiesta y ellos lo que quieren es colocarte las monedas. Nada más. Pero Stellar nos puede dar esa sorpresa aunque estamos ahí en... Durmiendo el sueño de los justos. Está ahí un maletargado. Ese es el gran problema que tenemos en Stellar. VTK. Alguien me dijo que estaban haciendo una ampliación de supli. Y realmente se está cayendo. VTK, sí. Bueno, ya dije yo que una vez que perdió la tendencia había que vender. VTK, olvidaros. Hay que vender. Y sigue perdiendo altura. Que es lo que le está pasando un poco a OTA y a Caspa. Ahora los vemos. Wave está perdiendo el dólar. Está en la zona de acumulación. Si llega a 0.85 para mí riesgo recompensa es el precio. VRA pierde algo de altura y sin cambio los indicadores nos marcan que vamos a subir. Punto de entrada. Ahora que la ADX se debería dar la vuelta, sí. Pero con Conor marca. Que deberíamos emprender el rumbo alcista. Estamos por debajo de Kiyun. No hemos superado a Kiyun. No estamos subiendo. No. Pero el riesgo recompensa también está. Ahí. Velo está aguantando muy bien en ese escenario de la parte alta. Ha venido a perder algo de altura. Yo pienso que nos está planteando ya otra vez punto de entrada. Vai está ganando algo de altura. Está en esa zona de acumulación que están todos. Igual, 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 igual. Todo está igual. Y esperando que el director de Orquesca arranque. Si VX está perdiendo un 10%. Sigue igual. En zona de acumulación. Lástima. Debería ganar altura. Telos me gusta. Está en punto de entrada. Está ahí en el soporte de la nube de Kumo. Pero para mí es punto de entrada de ese patrón magista. Está finiquitado. Está finiquitado. Concord también nos está planteando que esa caída está finiquitada. Ciertamente nos falta el verde que nos indique el punto de entrada. Podemos estar ahí un par de días más. Pero Telos me gusta. Me gusta Telos. Hoy sube Tía un 4%. Está en zona de acumulación. Yo no haría nada. Mañana yo creo que se va a caer otra vez. No haría absolutamente nada en Tía. Tita. Debería estar en las... Debía estar. Debía estar. Pero no está. En la zona de los siete magníficos. Está ahí también. En esa zona de acumulación. Taracha. También ahí. Debería ganar altura. Debería ganar más altura. Todo hace indicar que vamos a ganar altura. Lo veremos. Tao. 4.78 nos está planteando otra vez punto de entrada en Tao. Sigo. Ya prácticamente ese patrón magista. Está finiquitado. El ADX no se ha dado la vuelta. Ese es el inconveniente. Cuando el ADX se dé la vuelta vamos a ganar altura. Sui. 1.96. Vuelve a perder la altura. Ahí tenemos un Doji. Vamos a perder la altura. Perdemos aquí. YUN. Veremos la profundidad del movimiento. Veremos si se para ahí. En 1.59. Sí, sí. Lo veremos. Space. Space. Nada. Tendencia bajista y caída libre. Solana. 169. Zona de acumulación. Vamos a seguir perdiendo algo de altura. No hay que hacer nada. Ese Snek. Zona de acumulación. Dice que va a subir. Eso es lo que nos está marcando. Esa gráfica. Sei pintaba bien. Estamos por debajo de Kiyun. La lástima. Pero bueno. Nos plantea punto de entrada. Rune. Me gusta. Me gusta. Está viniendo a buscar. El soporte de Kiyun. Y bueno. Caballo ganador. Vamos a ver lo que pierde. Ese patrón bajista. Que si lo empieza. Hay que esperar que se desarrolle. Y veremos lo que pierde. Y nos planteará punto de entrada. Una vez que pierda algo más. En Río. 0.72. Sigue perdiendo altura. El aumento del Supri. Pues lo lleva. Abajo. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Polígono. Estamos ahí. En esa zona de sufrimiento. La de Kisedería. Dar la vuelta. Porque nos está llevando. A un escenario. Que puede ser. Que podamos volver. A perder altura. De verdad. Sí, sí. No es punto de venta. No. Ya os lo dije. Hay que esperar. Hay que esperar. El momento que se caiga. Y seguir esperando. Y el momento que recupere. Adiós. Y ya está. Orca. Vamos a seguir. Perdiendo algo de altura. Pero. En semanal. Está muy positivo. Vamos a verlo. En semanal. La de Kisedería. Ha dado la vuelta. Direccionada. Altista. Concord. Lo mismo. Las manos fuertes. Sí. Es cierto que están vendiendo. Pero vamos a salir por la parte de arriba. Nos quedan semanas. La semana que viene estaremos por encima del precio que está marcando hoy. Sí. Sí, sí. Estoy convencido. Todavía nos queda caída en diario. Vamos a ver si termina esa caída. ¿Cuándo la terminaremos? A ver si la terminamos la semana que viene. Lo iremos viendo. Vamos a seguir viendo. Teníamos a Neo. 9.50. Vuelve a perder altura. Para mí Neo es punto de entrada. Near. Lo tenemos ahí. También perdiendo altura. Zona de acumulación. Neón. Vamos a perder altura en Neón. He intentado salirse de esa tendencia bajista. NACA 0.105. Vamos a ver. Lo que le dura a esa caída. No creo que le dure mucho más. Yo creo que ya subiremos. MKR. Qué lástima. Qué lástima. Vamos a caernos. Vamos a caernos. Para mí punto de salida. Es igual si mañana sube. Adiós. En MKR. LPT. 10.55. Sí. Nos vamos a caer algo más. Link pintaba muy bien. Hoy pierde un 7%. Es punto de entrada. 11.44. Punto de entrada. Sí. Sí, sí. K20 pintaba mal. Pierde un 11.50. Y sí. 11.67. Está en ese escenario de acumulación. Está en la parte baja. Y podemos seguir perdiendo altura. Bueno, el que pinta mal de verdad es Cullira. Sí. Vamos a perder algo más de altura en Cullira. Cadena. Sí. Seguimos sufriendo. Deberíamos haber ganado altura de verdad. Y no. Manipulación. Caspa. Hoy gana un 3%. Y está en caída libre para mí. Técnicamente no se puede decir, pero nos vamos a caer. Jasmine vuelve a entrar en esa zona de compra y debería subir. Iota lo tenemos en 11 céntimos. Una lástima. Se está cayendo por la parte de abajo. Ha venido a testear a Kiyun y vamos a perder altura, parece ser. Sí. No debería perder altura. Debería volver a entrar en esa zona de acumulación. ICP ya lo hemos dicho. Y ahí tenemos a ILV perdiendo prácticamente esa zona de acumulación por la parte de abajo. No la ha perdido. Pero vamos a ver lo que sucede. En los próximos días, FTM está perdiendo al billón. No pienso que vayamos a perder esa tendencia alcista que tenemos. Pero bueno. 3,50 en Philecoin. Zona de acumulación. Y Dogecoin pintaba bien. Hoy pierde un 5%. Normal. Me imagino que hasta a 14 céntimos volverá a perder altura. Yo no compraría. No. DAG pierde un 1%. Está en zona de acumulación. CRASH está en zona de acumulación. La parte baja está en tendencia bajista todavía. Clore. Es que Clore para mí es punto de entrada. El ADQ no se ha dado la vuelta. Sí, es cierto. Pero creo que es punto de entrada ahí en Clore. Celo. Me plantea lo mismo. Para mí es punto de entrada. Puede perder algo más de altura. Es punto de entrada. Está en tendencia alcista. Blocktopia vuelve a las andadas. Zona de acumulación. Sí, está ahí. Bakery. Sí, está en zona de acumulación. AXS está en 474. Está en zona de acumulación. Sí. Es la realidad. Y nada. Lo dejamos por hoy. API está en 1.54. Y entramos otra vez en esa zona de acumulación. Que seguiremos perdiendo algo más de altura en API 3. Sí. Bien. Hasta aquí es todo. Espero y deseo que te haya gustado. Si es así, te agradezco el like. Si no estás suscrito, suscríbete. Mañana más. Mañana veremos qué nos depara. De momento está recuperando esos 70.000. Estamos haciendo una vela que me gusta. Vamos a ver cómo termina esa vela. Le quedan 2 horas 44 minutos. Puede terminar en rojo auténtico. Pero ya tenemos un mechazo. Y en el transcurso del vídeo. Ya tenemos un mechazo por la parte de abajo. Eso es lo interesante. Si terminase así, sería fantástico. Y la próxima debería ser en verde. Sí. Eso es lo que debería ser. Veremos lo que será. Venga. Hasta aquí todo. Mañana más. Y espero y deseo que mañana estéis bien. Y un fuerte abrazo a todos.